Yo me levanto a las 5 de la mañana para ir a mi trabajo, porque yo trabajo en la UAS. Hasta ahora me siento satisfecha, entiendo que el neto es bien seguro y cómodo a la vez. Entonces ahora me es más fácil. Ya no me levantaré tan temprano, sino que ya como en 20 o 25 minutos estaría ya.